Es que soy esta sensación gomera Que encantáis faltar en el carnaval Esa también por primera vez A veces los amigos de producción No son los problemas habitados Es el carnaval Pero me dañe que estoy con la corazón Que me he comido a todos ustedes Necesito que levanten las manos A ti a todos juntos Estamos en carnaval Esa mano a ti a la mano A la mano a la noche Venga Hola a la mano Hola a la tía Hola a la mano Y a bailarse a ti Que dice ¡Bien! Ah, ah, ah Al sol en los campos de iglesia Esa nera esa valla Y al sol en la caña Va contando sus amores En la nera solera La que goza mi cumbia Esa nera sale muy bien a la paz Esa no me viene a colorar Esa nera esa valla A ti te quedamos acá Cuando me viene a colorar Ya aquí y allá Pa' que no se viene atrás Cuando me viene a colorar Pero no estamos Que estamos en la zona Pensándolo Cuando me viene a colorar Con tu riqueza sensación Que ahora mismo está tomando Cuando me viene a colorar ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!